¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! ¡No tengo munición! ¡Mierda! ¡No tengo munición! ¡Un médico! ¡Mierda! ¡No tengo munición! ¡Punto caliente! ¡Obligan a salir al enemigo! ¡Punto caliente en poder del enemigo! ¡Todos a cubierto! ¡Vuelo de reconociamiento finalizado! ¡Aquete de ayuda en camino! ¡Proteja en la zona de lanzamiento! ¡Presión de bomba Ayrton! ¡Presión de bomba Ayrton! ¡El avión de reconocimiento está en el aire! ¡No vamos en cabeza! ¡Presión de bomba Ayrton! ¡Punto caliente asegurado! ¡Infantería en la espalizada! ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡No! 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 Mira! ¡No! 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 ¡Estamos ganando! ¡Estamos ganando! ¡Atención! ¡Demos más potencia de fuego! ¡Punto alto! ¡Ligente de ayuda enemigo avistado! ¡No dejen que se reabastezcan! ¡Comen y defiendan el punto caliente! ¡Atención! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la mierda de mierda! ¡Bien hecho! WTF, man ¡Fucking shit! ¡Se ha follado todo el culo! ¡Se ha follado todo el bullete! ¡Se ha follado todo el bullete!